luego de la confirmacion de jefes dentro de super smash bros ultimate donde vimos a dracula de castlevania y a ratalos de monster hunter muchos se preguntan ademas de que nuevos personajes puedan llegar al juego que jefes podrian aparecer junto a estos dos ya mencionados, pues he decidido hacer este video para ver a los 6 que considero que deben estar, algunos incluso podrian llegar como personajes, sin embargo tambien pueden funcionar como jefes, el orden en el video son el orden en los que los considero que tienen mas probabilidad de ser jefes, luego al final los mencionare en el orden en el que yo quiero que esten, ademas los jefes que mencionare son de franquicias que estan presentes en smash, pero bien sabemos que puede llegar un jefe ajeno a las franquicias de smash, como lo es ratalos, asi que bien, una ultima cosa antes de comenzar, he dejado fuera a los pokemon, ya que pueden incluir a cualquiera que sea grande e imponente, por lo que creo que son obvios los candidatos, asi que decidi dejar su puesto para otro personaje que podria ser algo mas interesante, ya que es mi lista, pero bueno, empecemos de una vez con el top 6 de jefes que deberian estar en super smash bros ultimate, segun javiwario, en el puesto numero 6 tenemos a 2 jefes representantes de la saga street fighter, el primero de ellos es bison, antagonista principal de la franquicia, funcionaria muy bien como jefe, por sus multiples movimientos psiquicos, es un villano imponente y el mas representativo de la saga, otro candidato de esta franquicia es guild, el mayor antagonista y personaje jefe principal en los videojuegos de la saga street fighter 3, el lider de los illuminati tiene como estilo de lucha a la antigua disciplina griega olimpica, y se basa en la manipulacion del fuego y hielo, asi como en vestidas, cabezazos y rodillazos elementales, es un enemigo bastante grande y alto, que podria semejarse a la estatura de dracula en el juego, por lo que pienso que es un buen candidato para jefe en smash ultimate, asi que en el puesto 6 tenemos a street fighter con sus 2 jefes, bison y gill, continuamos con el puesto numero 5, con un representante de la saga metal gear, si bien no es el jefe por excelencia, es uno que dio mucho de que hablar en esa epoca, por sus increibles poderes, que dejaron a mas de uno bokeh abierto, este es psycho mantis, un soldado con capacidades psiquicas de foxhound, el cual fue capaz de romper la cuarta pared, este seria un jefe interesante en smash ultimate, ademas de romper la monotonia de que este ataque normalmente puede romper la cuarta pared, haciendo cosas como por ejemplo hablarte de los juegos que has jugado en switch, el personaje que mas sueles utilizar en smash, apagarte el joycon, entre otras ideas que podrian llegar con la inclusion de este personaje como jefe, un jefe interesante para romper la monotonia de los demas, por eso lo he elegido por sobre otros jefes de metal gear, asi que psycho mantis se lleva al puesto numero 5, seguimos con el puesto numero 4, donde tenemos a la franquicia de fire emblem, al tener tantos personajes en smash, yo siento que si o si habra un jefe representando a la franquicia, y este no puede ser otro que nada mas y nada menos que black knight, uno de los mas conocidos e imponentes de la saga, cumple los requisitos para ser un jefe, es alto, pesado, fuerte, con una imponente armadura negra y una gran espada, este personaje incluso se menciona como posible echo para Ike, pero yo siento que funcionaria mejor como jefe para smash ultimate, asi que black knight se lleva al puesto numero 4, en el puesto numero 3 tenemos un empate entre dos cientificos, ambos de distintas franquicias, iniciamos con el doctor willy, antagonista principal de la saga de megaman, es un genio de la robotica, el cual crea y diseña robots, entre ellos Buzz, Tribble, Regal, etc, para que lo sigan en su maximo sueño, el conquistar el mundo, el otro personaje es similar, tambien antagonista principal de su saga, es el doctor Eggman, el villano de la franquicia de sonic, el doctor Eggman intenta crear su imperio, pero todos sus planes sobre eso siempre son infinitamente frustrados por sonic, al igual que el doctor willy, su sueño es conquistar el mundo, son muy similares en varios aspectos, ambos son genios, crean robots, quieren conquistar el mundo, y son detenidos por el protagonista azul de su franquicia, por lo que cualquiera de los dos, o incluso ambos, podrian llegar a smash ultimate en uno de sus inventos, un robot gigante, con una abominable artilleria, asi que el doctor Eggman, y el doctor willy, se quedan con el puesto numero 3, Continuamos con el puesto numero 2, el cual es uno de los antagonistas de la serie de Kirby, Magolor o Maglor, es un pequeño alienigena, que tras fracasar intentando derrotar a landia, se estrella en dreamland, de ahi que pide ayuda a Kirby, prometiendole que cuando la nave estuviera restaurada, lo llevaria con el a visitar su planeta, no obstante, lo unico que busca, es llevar a Kirby a su mundo, para que le haga el trabajo sucio, derrotando al dragonlandia, y robandole la corona maestra a dicho reptil, tras ponerse la corona maestra, Maglor adopta la apariencia de un hechicero monstruoso, y se retira a la dimension paralela, hogar de las espectrosferas, y toma el control de ellas, en este punto Maglor se vuelve malvado, puede atacar con bolas de energia hechas de materia, como si fueran chispazos, puede abrir portales para que salgan enemigos, pinchos gigantes o el mismo, lanza tambien un rayo mortal que electrocuta gravemente, lanza cuadros, agujeros negros, etc, es un gran villano para smash bros ultimate, con un gran abanico de diferentes ataques que lo harian un jefe formidable, por lo que creo que es posible su inclusion, pero ya lo veremos, asi que el puesto numero 2, se lo queda el antagonista de Kirby return to dreamland, antes de ir al puesto numero 1, me gustaria hacer algunas menciones honorificas de algunos personajes, que podria haber incluido en este top 6, pero lamentablemente quedaron afuera, estos son, Skull Kid de The Legend of Zelda, Pity Piranha de Mario Bros y Sephiroth de Final Fantasy 7, y bien, llegamos al primer puesto con uno de los personajes que mas probabilidad tiene de ser jefe del juego, este es el King Boo de la saga de Super Mario, si estos jefes estan relacionados totalmente al modo de los spirits, King Boo es el rey de los espíritus o fantasmas, por lo que encajaria muy bien en ese aspecto, podria ser un jefe interesante al que no le afecte en los ataques fisicos, es decir, los ataques con el A, no le harian daño, incluyendo tambien a los ataques smash, solamente podriamos provocarle daño con ataques especiales, por lo que seria un jefe dificil y diferente a los demas, el King Boo, a medida que vaya perdiendo vida, podria ir achicando su tamaño, hasta el de un Boo normal, este podria atacar lanzando Boos o con algunos ataques fantasmales, asi que bien, el puesto numero 1 se lo lleva King Boo, esta seria la lista en orden a mis preferencias en cuanto a estos jefes, del 7 al 1, el 7mo lugar Dr. Willy, el 6to King Boo, el 5to Bison o Gil, el 4 Magolor, el 3 Black Knight, el 2 Psycho Mantis y el 1 el Dr. Eggman, sinceramente prefiero el Dr. Eggman por sobre el Dr. Willy, pero esto es por gusto personal, espero que sepan entender, asi que bien, ya hemos finalizado con el top 6 de jefes que para mi deberian estar en Super Smash Bros Ultimate, dejen su lista de 6 en los comentarios, los estare leyendo, quizas coincidimos con algunos, bien eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo Happy Wario, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal!